¿Quieren otra más del Grupo Rialengo? Vamos a invitar uno a que sí, un puño de río por el hipógeno en Venezuela. Uno a sí por la paz y la unión entre los más de todos los países. Y uno a sí por la hipocresía y por la violencia. Vamos a invitar el perro más blanco que existe en Maracay, pero un perro, el cancerbero. Vamos a retirar, nos vamos a retirar. Afro. Con un saludo de pelotero, pero con el pie. Vamos a empezar a patiar, culo. Yo, 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 yo. Patar por culo. Yo, 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 yo. ¿Qué hacer, pero? ¿De alguna vez? Yo, 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 yo. Se escane, enfermedad de raperos. Con el control del poplín. Soy el que tiene el color y el sabor del brownie. Tú no me. Con tu no dejas de ser un rookie, mi pro. Come por oro el tuyo, puro chique cupí. A buen método de que pepa, anda arriba, o dilo rufi. Causa que tú sueles de supi. Entre algunos me comparan con me estupi. A su que vale, comen la fusila, ponen a gritar chupi. Comen soli. Si quieres ser agresivo, enténate viendo al chup nori. Deja que te faltas azul, quizás un poco de curry. Echa a jugar al parque de McDonald's. Comprate un McFlurry. No estoy alegando, pero mis tíos se pones punky. Por los puñazos que estoy rimando, me estás llamando punky. Toma mi prueba de anti-doping. Sé que lo pedirás y rompo el record que tú has logrado con tus disc jokies. Apaga tu walkie-talkie. Cágate ahora, que transformado micrófono en una brownie. Yo he evolucionado, mi rap es el homo sapi. El tuyo no, sigue siendo un primitivo punky. Dilemos fantasía, lo que hice es el mí. La realidad va a pasear del culo y te fracturar a la pelvis. Para mí un rey es Jesucristo, no es el mis. Mucho gusto, mi cara es Rockwiler y mi nombre es Eddie. ¡Una bulla! Vamos, cansebrero, vamos, creer tú. Una pata por el culo. ¡Perdota! Vamos, cansebrero, coño piensa. MC de clase, traudecencia. Toda la ballesta. Es lo que me diferencia del resto. Aparte de mis textos, mi contexto, mi verso, mi leganza y mi paciencia. Culpa de la clave o contra el que me resta. ¿Cómo comparar un sabio hablando con las alfabetas? Chequeaba en gaveta, libreta, escrita, puño y letra. Para que un baile que se venga a abrirme la jeta. ¡SORRESPRESA! No hay un beso en manos de unos perros que te apunten en la cintura y cola. Como perras. Mi afro en מדas, impreza, 156 mil kilos más de 1€. De alto, encima no hay quien aguante una guerra. Mi foco, no vado. No es mi culpa, trajo su vaco. Operamos tacos y aflorados de mi camino a gusto y pack Que siempre me dices. Con las aprendices Compara No es cualquier rapero indaga Quienes somos, te caga Tu ofensa me alaga Mamá primero y después me alaga Voy por una molesta pata Para patearte una gatina Te aseguro del impacto Te juro me fracturo una pierna Yo que te venga si está mal Mi letra como suelo te hidrata Como que casi te mata Niño estás desnutrido Palante del suelo No hay consuelo Solo lecciones, copias, aplicaciones, practicas Saborea el tema y masticas Repiten como un walkie-talkie Gaguean como espectos Porque quieren batirse una depilada Pero son retrasados como Korki Sus rimas son shorty Solo jamás de pura foda Y miro leyendo a mi papá Sean viendo que ser como Korki Se cinta la glote No me tragas Te puño el tema Como dan igual que no puño el culo Estando en cuatro como dos Lo que pienso por hobby Hoy produce money No como quiera Me lo daba para la papi No paseo el pony Lo vio será directo al pecho Deja sin pasar por lobby Así me dije que me ataco Ya subo un round como Korki Ok, como tres Bueno que salga No me respeto de alcohol Cortamos los frecitos de un corte Así que apreta esa targa Que en mi rasgo me vuelvo Y yo coja pa' y vuelo Por favor, sé que será lágrima Que esto es calidad Con el trío no se complique No vio si quien te viene Tu casa ofensando Yo decido Solo un poco a salir de su positorio Y es obvio Que es la deficiente Que es una ropa de inútil Ajá Una patapua chulo A todos los adversarios Que el granismo venezolano No quiere empezar